Un cisne más blanco que un copo de nieve, en un limpio lago temía su mansión. Allí muy tranquilo pasaban los días, allí no sentía penas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado solo, y siente en su pecho hervir la pasión. En una bandada de cisnes muy blanco encontró la dueña de su corazón. Allí muy tranquilo pasaban los días, salían a nadar al rayo del sol. Se miran, se besan, se arrullan, se abrazan, y al mundo le daban ejemplo de amor. En una mañana, de mayo por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne sacude las alas, y se oye de un arma la detonación. El cisne se tira, se tuerce sin coger, y entre mil lamentos al suelo cayó. La cisne se tira del árbol llorando, y allí con sus alas al muerto tapó. La cisne se tira del árbol llorando, y allí con sus alas al muerto tapó. Y así terminaron la vida a los cisnes, porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres que escuchan la historia, y amando a los cisnes con cieca pasión. Serán sus hogares un templo sagrado, donde se comulga con hostias de amor. De regreso a mi patria, volví a mis lares, cabalgando a lomo de mis lejanos recuerdos. Al mirar, otra vez, la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul, el paisaje azul. De regreso a mi patria, volví a mis lares, cabalgando a lomo de mis lejanos recuerdos. Al mirar, otra vez, la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Que lindo hace volver al solar nativo, y poder recordar con los viejos amigos la bolsa y mancilla. La pelota de trapo, el barquito de papel, la incombrada cometa y de pi de carretel. He vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la rayada. Y en la torre del pueblo, sus campanitas, que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Que lindo es volver al solar nativo, y poder recordar con los viejos amigos la lucha infantil. La pelota de trapo, el barquito de papel, la incombrada cometa y de pi de carretel. He vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la rayada. Y en la torre del pueblo, sus campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. Y en la torre del pueblo, sus campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya la más bella ilusión. A nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor, devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que pedí. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todos los demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que pedí. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina que emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedra La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste como dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No sé si no me alumbra ya Por la eternidad Quiero mirar a ver Ahí va bien Lo que me alegra Es que no me alegra De la luz Es que no me alegra Veo, no me alegra Y de la luz Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella Y no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor La fauna La recuerda En ti pienso, cuando llega la noche, con su encanto y derroche, y luces de neón. En ti pienso, si en la paz del reloj, se dibuja la hora de añorar tu calor. En ti pienso, cuando siento tristeza, o en nostalgia se expresa, mi delirio de amor. En ti pienso, cuando siento alegría, o en mi melancolía, yo presiento que estás. En ti pienso, si estoy cerca o distante, y en todos los instantes, de mi tedio y mi paz. En ti pienso, cuando siento tristeza, o en mi melancolía, yo presiento que estás. En ti pienso, cuando llega la noche, con su encanto y derroche, y luces de neón. En ti pienso, si en la paz del reloj, se dibuja la hora de añorar tu calor. En ti pienso, cuando siento tristeza, o en nostalgia se expresa, mi delirio de amor. En ti pienso, cuando siento tristeza, o en mi melancolía, yo presiento que estás. En ti pienso, si estoy cerca o distante, y en todos los instantes, de mi tedio y mi paz. En ti pienso, cuando siento tristeza, o en mi melancolía, yo presiento que estás. Evocando la fe en la humanidad, yo en cambio, voy por el mundo solitario, recordando un hogar que está lejano. En diciembre, se juntan las añoranzas, recuerdos ayer y remembranzas, que nos hacen llorar. En diciembre, se juntan las añoranzas, recuerdos ayer y remembranzas, que nos hacen llorar. Siluetas que dibujan en las paredes, aquellos motivos de Navidad. Campanas que dibujan en las paredes, campanas que suenan a lo lejos, evocando su fe en la humanidad. Yo en cambio, voy por el mundo solitario, recordando un hogar que está lejano. En diciembre, se juntan las añoranzas, recuerdos ayer y remembranzas, que nos hacen llorar. En diciembre, se juntan las añoranzas, recuerdos ayer y remembranzas, que nos hacen llorar. Esos tus ojos negros, que me afligí en martirio, por la bendita gracia de tu piedad. Y se juntan las añoranzas, recuerdos ayer y remembranzas, que nos hacen llorar. Esos tus ojos negros, con misterio del cielo, la claridad mostrera de un crepúsculo santo. Cada vez que los miro, resucitan consuelo, y una esperanza nace, después de sufrir tanto. Sin embargo, tus ojos esquivos y hechiceros, ahora mi suplicante soledad en su vida. Y en la lontaranza, de todos los luceros, que peregrinos pueblan, la soledad de arriba. Tus miradas me duelen, con dolor de dulzura. Parece que es inútil, resistir su fiebreza, la plegaria del alma, se ha torneado más fúfura, pero más rebosante, de una inmensa tristeza. Me contaron los más viejos, Una bella historia, que les aprendí, que cuando Dios quiso el mundo, quiso el paraíso, donde yo nací. Y fueron mis ascendientes, descendientes puros, del patriarcado. Por eso, sudaron duro, buscando en triapos, conseguir el mar. Tuvieron, por recompensa, hacer la despensa, mejor del país. Semparada, de capitales, que fueron los reales, de un tiempo feliz. Tienes, tierras del grandioso Caldas, de Quintío y Rizaralda, que el progreso dividió, parcelando entre sus faldas, El sudor de las espaldas, del pueblo que lo formó. Tienes, tierras del grandioso Caldas, de Quintío y Rizaralda, de Quintío y Rizaralda, que el progreso dividió, parcelando entre sus faldas, El sudor de las espaldas, del pueblo que lo formó. Quintío y Rizaralda, de Quintío y Rizaralda, Quisiera ser el aire, que llene al ancho espacil, Quisiera ser el muerto, que esparce suave olor. Quisiera ser la nube, de nieve y de sopa tío, Quisiera tener cánticos, de dulce trovador, Y así mi triste vida, pasara linda con jera, Cambiando mis dolores, por férvida pasión, Sultan siendo queridos, te oritan hechiceras, Y daráme la vida, por darte el corazón. Música Se alientan tus amores, efímeros tesoros, La más amada mía, tu orgullo he desaciar, Quisiera darte perlas, perdidas en mi lloro. Yo puedo con mil iras, tus horas endulzar, Y así mi triste vida, pasara linda con jera, Cambiando mis dolores, por férvida pasión, Chultan siendo queridos, te oritan hechiceras, Y daráme la vida, por darte el corazón. Asómate a la reja, hermosa amada mía, Levanta la pereciana, y escucha mi canción, Es hora del arrullo, y ya comienza el día, Y ya los campanarios, anuncian la oración, Y así mi triste vida, pasará lisonjera, Cambiando mis dolores, por férvida pasión, Chultan siendo queridos, te oritan hechiceras, Y daráme la vida, por darte el corazón. India bella mezcla de diosa y pantera, Doncella desnuda, que habita en Guaira, Arisco remanso, curvo sus caderas, Copiando un recodo de azul para nada. De su trigo la flor, Monta rasguata aquí, Eva isca ve amor, Deleven tu anil La silvestre Deleven tu anil También sabe soñar Tienes una enredadera En tu ventana Cada vez que paso y miro Se enreda mi alma Con tus brazos me aprisiona Bella ilusión Y al fulgor de dos Miradas son puñaladas Al corazón Tienes una enredadera En tu ventana No me dejen de mirar Porque en tus brazos, mujer La muerte quiero encontrar Aprisioname en tus brazos Feliz seré Y entregado a las Delicias de tus caricias Me moriré Cuando al pie de tu ventana Niña me pongo a cantar Se me figura su reja Transformada en un altar Quisiera ser pajarillo Tu trovador Y hacer de tu enredadera Y haceré de tu enredadera Y entregado a las Y entregado a las Delicias de tus caricias Me moriré Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo poente del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo poente del río y la Alameda Casmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y azufa sotejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda menudo piel la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ay deja que te diga morena Mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretienes Morena Y recuerda tu sentimiento Aspiras de la vistura que da la flor de canela Adornada de jazmines patizando tu hermosura Alfombras de nuevo el puente y en Galanas la Alameda Que el río acampañara su paso por la vereda Y recuerda Y recuerda Que Adornada de jazmines En el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba la vistura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Después de Alameda Menudo bien la lleva Por la vereda que se estremece Arriba de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y el viento la lanzaba Del puente a la Alameda Y el viento la lanzaba Toda mi cabellera, la nieve de los años me está cayendo ya Y arrugada mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera entierre mi cadáver, junto a mi madrecita y descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró Y ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morirme yo Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los años me está cayendo ya Y arrugada mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera entierre mi cadáver, junto a mi madrecita y descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró Y ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morirme yo Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para calmar Con el video. Gracias. Gracias por ver el video. No desmaye. 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 La parilla ardiente de mis ojos, no desmayé jamás en mis caminos, no desmayé jamás en mis caminos. Ya no vive nadie en ella. Y a la orilla del camino, silenciosa está la casa. Te diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Música Yo sé que estos rosales se mustearán un día. Dice que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto. Enfermos de cansancio, iremos por la vida, llorando la amargura de nuestro desencanto. Yo sé que estos rosales florecerán en vano. Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano. Aquí en inútilmente un día esperarás soñando. En el eterno sueño, te seguiré adorando. Yo sé que estos rosales se mustearán un día. Dice que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto, enfermos de cansancio. Dice que nuestros hijos, iremos por la vida, llorando la amargura de nuestro desencanto. Dice que nuestros hijos, iremos por la vida, llorando la amargura de nuestro desencanto. Dice que estos rosales florecerán en vano. Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano. A quien inútilmente un día esperarás soñando. Más yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, me seguiré adorando. Más yo desde otro reino, recóndito y lejano, recóndito y lejano. Más yo desde otro reino, recóndito y lejano, recóndito y lejano, recóndito y lejano. Más yo desde otro reino, recóndito y lejano, recóndito y lejano, recóndito y lejano, recóndito y lejano. Más yo desde otro reino, recóndito y lejano, 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 recóndito y le gloria que se ha escapado de la Alameda, en tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín para bailar marinera con San Martín. San Martín San Martín San Martín San Martín San Martín ¡Suscríbete al canal! 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 Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento ¿Por qué llevo en mi pecho como un madrigal?